La verdad que es una sensación de gratificación a esta altura, ya que veníamos trabajando previamente con la organización para poder llevar adelante nuestra cena, así que hoy nos sentimos gratificados con tener más de 360 personas sentadas y lo que más nos orgullece a uno es que como joven tengamos un equipo de 26 chicos acompañando para ser de mozos, poder llevar adelante un año más la cena benética de la cooperación, siendo nuestra decimosegunda edición que llevamos a lo largo de estos años. La intención fue un doble propósito, ya que si bien siempre se elige una institución donde la cooperativa tiene sede, este año cabe destacar que está justo donde está la casa central de la cooperativa y el hospital está cumpliendo justo sus 90 años, así que es un doble festejo para nosotros poder acompañarlo en los 90 años de la organización del hospital.